Buenas tardes desde M95 Televisión, transmitiendo nuestro programa semanal La Otra Cara de Marbella. Hoy transmitimos en directo a través de Facebook y toda la semana, los miércoles a las 9 de la noche, lo ven en la televisión de M95. Hoy tenemos con nosotros al director general del Proyecto Hombre, Luis Domingo López, que nos vamos a hablar un poco sobre esta asociación que va a tener un premio el próximo día 28, un reconocimiento de la ciudad, como no podía ser de otra forma, me parece que son los 30 años que lleváis ya funcionando. Buenos días, buenas noches Antonio. Llevamos casi 40, como los 40 principales, casi 40 años. La asociación se constituyó en 1983, es decir, que cumplimos 37 años, pero ya antes de su constitución, muchas personas que están hoy todavía en la Junta Directiva ya estaban funcionando con los mismos fines que funciona la asociación. Ayudando. Hay que decir, pues que para los que no lo saben, estáis funcionando de una forma metódica, porque un domingo al mes, en lo que es la Alameda, pues se monta un mercadillo de voluntarios para tratar de recaudar fondos para mantener a esta asociación sin ánimo de lucro, dependiente de la Iglesia Católica, y que Luis Domingo nos va a explicar un poquito más cómo funciona toda la asociación y qué tenéis que hacer si tenéis un problema de tipo droga de reinserción en la sociedad. Bueno, son muchas preguntas en una. Efectivamente, la Asociación Horizonte Proyecto Hombre tiene la licencia de la Asociación Nacional Proyecto Hombre para impartir sus programas. El programa Proyecto Hombre fundamentalmente se dedica a la prevención y tratamiento de cualquier tipo de adicción. Cuando surgió en el año 79 en Italia que su fundador Mario Pigi veía el problema de la heroína, no podía imaginar que cuarenta y tantos años después aquello iba a ser un problema menor, porque hoy día la heroína es un problema menor, y que sin embargo iban a aparecer adicciones tan graves o de consecuencias tan trágicas en el que no fuera necesario el uso de sustancias, como las adicciones al juego patológico, a las redes sociales, incluso trastornos de alimentación. En fin, el mundo de las adicciones se nos ha ampliado mucho y Proyecto Hombre se ha ido adecuando y actualizando permanentemente para dar respuesta a estas nuevas necesidades sociales. Horizonte, como te digo, imparte no solo los programas de Proyecto Hombre como tal, sino que tenemos otros programas propios de Horizonte, Marbella, como dos centros para niños y adolescentes en dos barrios complicaditos en nuestra ciudad, como son La Patera y El Ángel, llevamos desde el año 86 trabajando en ellos también, fuera de la radioescolar, para atender a chavales de 5 o 6 años hasta los 14, donde en lugar de estar en la calle no haciendo las mejores cosas, pues están en nuestros centros haciendo apoyo escolar, les ayudamos con las tareas escolares, haciendo deporte, haciendo creatividad con manualidades, damos también charlas a los padres, tenemos programas de prevención en el ámbito escolar mediante talleres y dinámicas en los colegios e institutos de Marbella, tenemos un programa excelente también para prevención en el ámbito laboral, que las empresas, como no dejan de ser un reflejo de la sociedad en la que están, pues también tienen sus problemas entre el personal y tenemos un extraordinario programa, tanto para prevenir el consumo de sustancias o caer en otro tipo de adicciones en el mundo laboral, como para afrontarlo si ya hay parte del personal con ese problema, la verdad es que para las empresas es un coste enorme, directo e indirecto, el hecho de que el personal tenga problemas de adicciones y efectivamente los fondos, como me preguntabas por los rastrillos, pues los fondos los recaudamos por donde podemos, ayudas públicas tenemos muy pocas, el ayuntamiento de Marbella es verdad que nos ayuda para estos centros de menores de la Patria del Ángel, incluso nos cede los locales para impartir este servicio, pero tenemos muy pocas ayudas públicas y algunas ayudas privadas, como por ejemplo la Caixa, dentro de su obra social, algunos años nos ha ayudado, y la gran ayuda de la Fundación Fuerte, cuya presidenta, doña Isabel García Bardón, es a la sazón presidenta de nuestra asociación. Es la que iba a estar hoy aquí y ha delegado en el domingo porque Isabel, a pesar de los años de experiencia, pues está por todos lados requerida y tiene poco tiempo para dedicar a los medios. Tiene muy poco, Isabel es una mujer admirable, yo he trabajado por mi vida profesional en muchas empresas, no solo de España, sino de muchos países europeos y americanos, y se lo digo a ella, pero lo siento en el corazón, nunca me he encontrado una persona con la capacidad de liderazgo que tiene Isabel García Bardón. Entonces trabajar en una asociación, en este caso para mí es una asociación sin ánimo de lucro, pero trabajar bajo su liderazgo, no me gusta decir bajo su mandato porque a ella no le gusta la palabra mandar, entonces trabajar bajo su liderazgo es una auténtica satisfacción, un auténtico orgullo. La verdad que en todos los sitios donde comparto con ella, como pueden ser la Asociación de Padres de Alumnos del Ángel o la del Boca Negra, donde ella está también metida, en todos lados, la ves como deseando colaborar en lo que haga falta. De hecho, allí en el Ángel, un terreno colindante que tenían allí a la Escuela del Ángel, pues los cedió para que sirviera un poco de recreo y de temas allí deportivos para los niños de allí del Ángel, mientras podían construir ese centro, que ahora mismo lo tienen provisionalmente en unas aulas de allí de la barriga del Ángel. Sí, nosotros tenemos el centro, el centro cívico, que es un aula, y allí se hace un milagro todas las tardes, porque en un aula, en un espacio unitario de unos 50 o 60 metros cuadrados, atendemos a un promedio de 18 o 20 chavales todas las tardes, de diferentes edades, haciendo diferentes actividades. Ahí tenemos a un campeón, a un educador, Luis Carretero, que ya te digo que cada tarde hace allí un milagro, y estamos haciendo un trabajo excepcional, porque es una barriada de muchísimas procedencias, gente de muchísimas procedencias, cuya convivencia no siempre es la mejor, sin embargo, nosotros conseguimos que en el centro, pues no solo los chavales se vayan educando y vayan formándose en lo que por sus edades deban formarse, sino también en integración, en inclusión, en aceptación, y yo creo que hacemos una educación inversa, como yo suelo decir, estos niños, estas niñas después llevan eso que perciben hacia sus familias, o sea que en muchos casos se da la educación inversa, de los menores a los mayores, efectivamente. Y también en El Ángel, con el ayuntamiento, estamos haciendo ahora otro proyecto precioso que se llama Green Angel, que con la Delegación de Fomento y Pymes estamos formando a un grupo de prácticamente 30 jóvenes de la barriada para que aprendan el oficio de jardinería en sus múltiples facetas. Entonces, teniendo en cuenta que El Ángel es el jardín botánico más importante de Andalucía, aunque en Marbella ni siquiera se conoce, pues estos chicos vayan a poder, dentro de sus prácticas, poner en valor ese jardín botánico y después encontrar un trabajo. Entonces, en ese proyecto también participa la obra social La Caixa, participa la Delegación de Fomento y Pymes del Ayuntamiento, participamos nosotros, y la Asociación de Vecinos, La Azucarera, que están ahí implantados. De modo que en El Ángel tenemos una presencia muy directa y muy bonita. En definitiva, nosotros, como te decía al principio, prevenimos y tratamos adicciones, pero lo que hacemos es atender las necesidades, incluso de tipo emocional, de tipo educativo, de tipo conductual, que hay en las distintas barreras de Marbella. En 40 años damos mucho de sí, por eso cuando, como tú has anunciado, el día 28 vamos a tener la satisfacción y el honor de recibir la medalla de la ciudad por parte del Ayuntamiento. Yo no siento que deba utilizar una falsa modestia, porque no nos la dan a las personas que estamos ahora en Horizonte. Esta medalla se la dan a cientos de personas que han pasado por esta asociación, pues desde hace casi 40 años, que se han dejado muchísimo esfuerzo, porque hoy las cosas son más fáciles en muchos aspectos, pero el otro día, antes de ayer, en el rastrillo del domingo, me decía una voluntaria de las primeras que hubo, la cantidad de cosas que hacían ellas nimias, o sea, de recoger, barrer, fregar las aulas, y claro, esas personas que se han dejado tanta piel y tanto esfuerzo, son las que han permitido que hoy la Asociación de Horizonte, pues tengan plantilla 11 profesionales de primerísimo nivel, que tengamos casi 100 personas voluntarias, que estemos muy presentes en la vida social y local de Marbella, que tengamos un programa como PIB Sport, que es muy innovador en el ámbito deportivo y que lo hayamos impartido incluso en Chile, en un equipo de Santiago de Chile. Es decir, que lo que hoy estamos recogiendo, no sin mucho esfuerzo, se lo debemos en gran parte a personas que hoy, algunas desgraciadamente no están con nosotras, otros están, pero están ya, lógicamente, en el dique seco, como ellas gustan decir, pero esta medalla de la ciudad que se nos va a entregar el 28, yo creo que es un homenaje a la propia ciudad. Yo creo que es un tema muy merecido, o sea, cuando vimos el Ayuntamiento Pleno, que acordó el reconocimiento a tres baluartes de Marbella, de que llevan toda la vida aquí, el Rotary, lleva 40 años ayudando a la ciudad lo que puede. Cáritas, como no, sin cáritas, pues esas siete cáritas del término municipal que ayuda esa labor. Y luego, paralelos con ello, Horizonte ha demostrado que son las tres asociaciones punteras que viven de la ayuda de todos. Entonces, hoy también traemos aquí a colación porque todos los años ellos tratan de hacer una cena en el mes de abril para recaudar fondos, porque para mantener toda esta infraestructura que me han dejado sorprendido, porque yo les hago todos los años, cada seis meses trato de hacerle una entrevista y hoy pues he conocido todavía más cosas que hacen ellos que no sabían. Entonces, a mí me gusta que en este programa pues toda la gente de Marbella sepa dónde pueden acudir cuando tienen un problema de cualquier tipo de los que Luis pues no ha estado enumerando y esa labor tan estupenda de la barriada El Ángel, que efectivamente al ser una barriada un poco marginal, porque no hay que dudar que las personas que fueron allí fueron unas casas cedidas gratuitamente por el ayuntamiento para que de alguna forma se enseñaran a conservarla, que era, me parece, lo que le imponían como tema de cano, de que estuvieran en estado de revista las casas y luego esa labor tan buena de con los jardines, de tratar de educar a los niños a hacerse jardineros, yo creo que es lo mejor para que sepan respetar las plantas de los jardines tan bonitos que se hicieron allí, algunas plantas que existían como árboles y tal, y luego todo el jardín botánico que se puso por parte del ayuntamiento allí y que sepan cuidarlo, entonces haciendo esa labor ahí, que no lo sabía, la verdad que también estabais dando las clases esas de jardinería, pues ha sido una idea fenomenal para la zona y para Marbella, porque efectivamente si hay alguna demanda de empleo ahí en Marbella son jardineros, porque el término municipal está lleno de jardines, de casas unifamiliares que necesitan el jardinero para mantenerlo. Sí, mira, y me gustaría hablarte de otro programa que también está teniendo muy buena acogida, que lo llamamos Concilia, que fue un nombre que, eso sí que lo debo decir con modestia, se me ocurrió a mí, porque en Proyecto Hombre se suele llamar programa nocturno, porque se da a última hora de la tarde, y a mí se me ocurrió llamarlo Concilia porque es un programa que concilia las dificultades con las soluciones por un lado y el trabajo con el poder hacer el programa por otro. Es un programa destinado a mujeres y a hombres que tengan bien consumos esporádicos o bien problemas de convivencia o bien problemas de comunicación. Y se nos ha convertido en un programa, ahora mismo solamente hay mujeres, porque no te puedes imaginar, Antonio, la cantidad de mujeres que tienen un problema de autoestima en el momento en el que empieza a quedarse el nido vacío, en el momento en el que los hijos se van y ellas se quedan en casa, muchas no trabajan, otras tienen trabajos de un poco de segunda división, y tienen unos problemas tremendos de autoestima. Y entonces nosotros les ayudamos a empoderarse, nosotros les ayudamos a recuperar su capacidad de ser personas completas en ese momento de la vida en el que ya ellas consideran que bueno, con los hijos se han ido, el marido trabaja y están un poco perdidas. Entonces por eso me gusta mucho insistir en la idea de que en Horizonte no solo tratamos ni mucho menos drogas, sino algo mucho más amplio como son las adiciones. Pero no solo adiciones, sino problemas de emociones personales, de comunicación en la familia. Hace poco asistí a una graduación de este programa, porque cuando termina el programa hacemos una ceremonia de graduación, preciosa por cierto, y había una mujer extraordinaria, no digo ni qué profesión tiene, para que no pueda ser reconocida, pero una mujer muy profesional, extraordinaria, con una fuerza tremenda, y tenía un problema con un hijo que tenía problema de adicción a las redes sociales, pero adicción de no salir de la habitación, y el hijo no quiere hacer el programa, pero ella estaba absolutamente destrozada, una mujer que vive sola con el hijo. Entonces le dijimos, si tu hijo no quiere el programa, haz tú el nuestro, concilia, porque vas a recuperar tu autoestima. Y cuando se graduó, seis o ocho meses después, porque es un programa que normalmente se resuelve en menos de un año, nos decía, nunca podría pensar que teniendo mi hijo el mismo problema que tenía cuando empecé el programa, yo he dejado de tener el problema de mi hijo, vine con el problema de mi hijo, y ahora yo ya no tengo el problema, lo tiene solamente él. O sea, yo me siento independiente, lógicamente le cuido, le protejo, no le abandono, pero yo vivo mi vida con independencia del problema que tiene mi hijo. Fue una, porque nosotros aprendemos muchísimo, cuando la gente se gradúa por lo general, expresa lo que sentía, lo que padecía, lo que le dolía cuando entró, y cómo lo ha ido resolviendo. Y entonces en esas manifestaciones recibimos muchísima fuerza para seguir trabajando. A mí esa mujer me dejó, porque yo en el clavo, o sea, yo no solucioné el problema de mi hijo, pero sí solucioné el mío. Yo no consumía, yo no tenía problemas de adicciones, tenía un problema de estar absolutamente dependiente de mi hijo, y ahora ya no lo soy. El problema queda en mi hijo. Algún día a lo mejor él hace el programa y se recupera, pero yo por lo menos ya me he recuperado. Yo creo que ahí va a ser, como tú dices, la educación a la inversa, que cogiendo a la, igual que en la otra, cogí ahí a los niños para que a los padres, a los familiares, les comuniquen lo que fuera. Ahora, al hacerlo a la madre, quiera que no, podrá influir en el hijo y comunicarle esos valores que ha adquirido por parte vuestra y de una forma indirecta, también puede ayudar a su hijo sintiéndose fuerte y sintiéndose no responsable del tema y ayudando. Yo creo que la verdad es muy bonito el programa. Por eso yo quiero invitar a cuantas mujeres y hombres nos están viendo, que no piensen en Horizonte solo como una asociación que trabaja para drogadictos, que además es un término muy despectivo. Sí, es que ese es el tema. Que trabajamos para resolver muchas veces problemas de comunicación en la propia pareja, entre padres e hijos hay muchísimos problemas de comunicación. Pero seguís teniendo el piso asistido para las personas que han entrado la droga y tratar de... Se puede hacer el programa de forma ambulatoria, si la familia no está desestructurada o puede atender a la persona con el problema de la adicción, o se puede hacer de forma residencial. Nosotros tenemos el piso justo enfrente de la sede, ahí en el barrio de San Enrique, y estará tutelado 24 horas, de modo que funciona muy bien. Además, después de esta primera fase que están en el piso tienen que ir a Málaga a hacer la comunidad terapéutica y siempre nos felicitan porque la gente que va de Marbella, a Málaga van de toda la provincia, y la gente que va de Marbella dice que va muy bien preparada. Antonio, cuando llevamos 40 años haciendo las cosas se supone que mal del todo no lo estaremos haciendo. Y además, sobre todo, tenemos pasión por lo que hacemos. Hacemos las cosas con pasión, con cariño. Entonces, estamos implicados. Yo ayer estaba reunido con Isabel García, con nuestra presidenta, viendo cositas del futuro y tal, y le decía, cuando la gente entra, bien sea como profesional, o bien sea como voluntario, o bien como miembro de la junta directiva, si no hay pasión, desaparece enseguida. Porque aquí tienes que estar implicado, implicado emocionalmente, vivir los valores que defendemos, gustarte lo que hacemos, emocionarte con lo que oyes en una graduación o en un manteo. Y eso es una satisfacción. Y yo invito también a quienes oigan a que se haga voluntario o voluntaria de esta asociación, porque se va a hacer mucho bien. Yo decía hace unos años que hacer voluntariado embellece, y yo creo que es verdad, porque hacer voluntariado te hace sentir útil, es como la última pirámide de la vida, donde ya después de conseguir todos los medios, los recursos más elementales que tienes, consigues el último, que es la autorrealización. Sentirte útil. Hoy me siento más útil que ayer, porque cuando hace cuatro años pensé en ponerle al programa la otra cara de Marbella, y buscando a personas como tú y a las que está a tu alrededor, para que lo conocieran el resto, hoy me siento más útil porque hemos podido transmitir a mucha gente, empezando por mí, de la labor tan buena que está haciendo Horizonte, y que como acaparáis cada vez más cosas, pues no termina la gente de enterarse de verdad la labor tan estupenda que hacéis, y por tanto estáis más motivados a ayudar, bien a esas simples cosas del mercadillo, bien ayudando a trabajar allí o comprando, o diciendo esto a alguien que sepa que son todos los... El primer domingo de los meses pares, 6 al año, o sea, nada más que hacen 6 al año, entonces esos 6 tienen que estar llenos, es una revolución, yo cuando los veo, empezar por la mañana a abrir esas cajas, y empiezan a abrir cajas y a colocar todo, y luego digo, todo lo que están poniendo ahora, en todo eso, luego tienen que recogerlo, lo que les queda, y volverlo a montar, y luego volverlo a montar, y además, pues que lo mismo hay gente joven, que gente mayor, día a día, trabajando, y por supuesto, pues ese granito de arena, de no dejar de asistir a la cena, que es en abril. Es el día 17 de abril este año, es el viernes siguiente a la Semana Santa. El viernes siguiente a la Semana Santa, hacer un hueco para ir al Hotel El Fuerte, que facilita sus instalaciones, para que esa recaudación de 90 euros por persona, pues pueda ir al proyecto hombre, y ayudar una vez más, y ese ejemplo de ayuda, pues vamos a transmitirlo a todas las asociaciones en las que estamos involucrados, yo desde aquí, pues me comprometo a transmitirlo a Rotary, para que este año haga un hueco en ese dinero que tiene para ayudar a los demás, ya este año, pues ha ayudado a Cáritas, ha ayudado también a la Cofradía de la Amor, a los necesitados de la Cofradía, y va a ayudar en el tema de fútbol a los niños del Ángel, que el Moñi, el Atlético Marbellí, tiene, para que tengan los equipamientos para que puedan jugar, puesto que no tienen dinero para comprárselo ellos, entonces ayudamos también a esa parte, en lo que es Barbella, y por supuesto, algunos años hemos ayudado a Horizonte, y vamos a tratar de no olvidarlo este año, porque yo creo que eso lo merecen, porque yo creo que la labor que hacéis, pues no la conocen, yo me voy a preocupar de que este vídeo que estamos haciendo hoy, pues transmitirlo en los whatsapps de Rotary, para que todos los miembros de Rotary conozcan la labor tan estupenda que estáis haciendo, y puedan mostrarse bien como voluntarios que son, ya se sabe que el lema de Rotary es dar de sí antes de pensar en sí, o sea, que en realidad, en casi todas las personas que estáis haciendo este tema, sois Rotarios en potencia, ¿por qué? porque estáis haciendo eso, estáis dando de sí antes de pensar en sí, y estáis satisfechos cuando veis que la labor que hacéis, pues es una congratulación al ver los resultados, entonces cuando los resultados son buenos, pues uno se sube y dice, pues merece la pena lo que estoy haciendo, ¿no? Y cuando son malos, lo que te hace es forzarte más a que sean buenos, porque dificultades, dificultades, como te puedes imaginar, las tenemos todas, ¿no? hay que buscar el dinero por debajo de las piedras, y es verdad, y estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho de la difícil difusión, Marbella es tan difícil para llegar, es tan heterogénea a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a mí me encanta decir nuestro pueblo, es tan difícil llegar porque es tan heterogénea, cada uno busca sus fuentes de información, entonces tienes que estar en todas, todavía nosotros procuramos estar en los medios, como en este, que te agradezco enormemente a ti y a la cadena M95, porque allí donde podamos llegar, pues es importante, pero utilizamos nuestras redes, nuestros medios, y todavía hay gente en el rastrío que dice, pero si no me había enterado, claro, es imposible llegar a todo el mundo, pues a mí me gustaría también abusar de tu amabilidad para decir que estamos en la calle Galveston número 5, en el barrio de Santa Marta, que el teléfono nuestro es muy facilito de recordar, 952-858-652, y que tenemos una web donde explicamos de forma muy estructurada, muy completa y muy transparente, todo lo que hacemos, que es horizonteproyectohombremarbella.org, ahí además está el contacto si nos queréis mandar un correo, ahí están los programas de voluntariado, ahí uno de nuestros valores es la transparencia, y por lo tanto en la web, pues digamos que nos desnudamos, en el mejor sentido de la palabra, lógicamente. Pues yo creo que vamos a llegar a mucha gente que nos van a oír, este programa se va a repetir mucho, porque lo mismo que se ha grabado ahora en directo en Facebook, luego lo transmite M95 todos los miércoles a las 9 de la noche, pero no solo los miércoles, suele hacer también en domingo, otro día, hace siempre que puede un hueco, y si la importancia del programa que grabamos es suficiente, nuestra amiga Marta, que está ahí detrás de... Genial Marta, genial Marta. Que es el alma mater de la televisión, gracias a la que continúa esto existiendo tantos años después, y que gracias a ello, pues nosotros podemos aprovechar para ayudar a los demás en la forma que podemos, hoy trayendo a Luis, otros días a otras personas, y desde luego dándole la máxima difusión. Yo digo, la facilidad que tenemos hoy, es cuando esto se graba en Facebook, pues nada más que tiene que entrar uno nuevo en M95, en Facebook, la otra cara de Marbella, y podemos reenviárselo a todos los socios que tenemos cada uno en nuestro correo, para que tengan posibilidad de verlo en el móvil, porque hoy somos más adictos al móvil y que a la televisión. Entonces, si lo mandamos al móvil, pues en cuatro ratos que tenga, esa media hora, además de tantas cosas que hace el Proyecto Hombre, nos podemos enterar perfectamente. Pues muy bien. Muchas gracias, Luis, por haber venido a nuestra llamada desde M95, nuestro programa La Otra Cara de Marbella. Desearos lo mejor, que ese día 28, pues recibáis con mucho orgullo, porque los merecéis, ese premio que el Ayuntamiento dé reconocimiento a una asociación como ustedes, pues hace desde el Teatro Ciudad de Marbella, junto a otras organizaciones importantes y a otros eminentes hombres de Marbella, como Pepón Nieto, Dani García, que han llevado el nombre de Marbella por todos sitios donde han estado y que tan importante es para la ciudad también en todos los aspectos. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana, que estaremos con vosotros desde estos micrófonos. Muchas gracias. Gracias.